¡Qué luz extraña, dime, ha poblado este cuerpo repetido en portales, escaparates, brumas! Ingenuo paseante de la ciudad, hermano, caminante del mismo aturdimiento que estos siglos de expolio pusieron en los ojos, ¡qué luz extraña, dime, hay en la soledad y en la memoria! Así nos fuimos viendo nítidamente fríos, enfrentados de una margen a otra de la calle en ruinas, con la clarividencia de los obreros viejos que abanderan los pasos del taller a la muerte aprendiendo el futuro. Sobre nosotros pasan los balcones cerrados, las farolas con frío, los aleros mellados, y este viento, como un enjambre inhóspito, y la piel de la tierra huele a ropa quemada, mas tiritan los huesos y hay tan sólo el calor de la sangre que alumbra desde el abrazo grande de tu fuerza y la mía. Es cierto que la historia nos condenó a las calles ateridas, y no el azar que llega malnito restallando. ¡Qué luz extraña, dime, hay en la soledad y en la memoria! Hoy supimos, mirándonos las manos, a pesar del estrago y las ojeras mustias al fin reconocidas, que siempre es tarde, siempre para volver a casa, como se vuelve al sitio de las túnicas rotas, de las máscaras frías, del polvo atrincherado por los andrajos de la luz.